Desde el CEO que esperan poder reunirse con la Federación Económica de Tucumán y con la Cámara de Comercio para definir cuándo se vuelve el horario corrido. Ustedes saben que el 5 de noviembre del año 2020 se ha firmado un acuerdo entre la Federación, la Cámara de Comercio y el sindicato donde se hablaba del horario cortado en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo hasta el 15 de marzo. A partir del 15 de marzo en ese mismo acuerdo se firma con la Federación para que el empleo de comercio vuelva el horario corrido, que sería de 10 a 18. Y le da el gremio que sería el 15 de marzo, que siga corrido, que ya empiece el horario corrido. La propuesta de ellos es aumentar una obra más dentro de ese acuerdo, aumentar una obra más que sea, ellos piden de 10 a 19. Nosotros en las reuniones que tuvimos con ellos en todas estas dos semanas les decimos que no, nosotros queremos que sea para abajo, o sea que sea de última, de 9, a 18. El lunes nos podemos juntar, ya para que sea en la Federación, ya para acordar a ver si va a ser el día 16, 17 que sea corrido, o se mantienen ellos con horario cortado, que sería hasta el 31 de marzo, y ya, sí o sí, el primero de abril ya tiene que ser horario corrido para todo el empleo de comercio.